¿Te ha pasado, por ejemplo, en esta del Cirlón, que dices, estuvo de la mierda y que te escriban y así de, no mames, baja tu video? Al principio sí, güey, pero pues a mí siempre me valió madres, o sea, si había algunos, pues para qué me hago, güey, no, no, si ha habido un chingo que me han escrito así tal cual, los dueños, güey, o community manager y así de que, pues güey, bájalo, ¿no? Y yo así como de, pues no mames, ¿por qué? Siempre yo me aferro, güey, así como de, no mames, pues el chile, por ejemplo, hubo algunos, güey, ya me va la madre, ¿no? Pero el Moshomos, que es uno que está en Mítica, creo que es un restaurante Regio, ¿no? Esa madre es muy popular allá, aquí no tanto. Güey, si tú ves el video o cualquiera lo busca, no digo pestes, güey, o sea, digo que, por ejemplo, una piedra con seis, siete tiritas de carne vale como seiscientos pesos, güey, pues yo dije, güey, o sea, barato no es, y no te vas a llenar con una, ¿para qué quieres la pinche piedra? ¿Te la regalan o qué? O sea, no dije, nada más dije eso de que la carne, pues, sabía más o menos, pero, pues, que no era la gran costa, güey. Pues me empezaron a amenazar, güey, de que, no mames, borra al hijo de tu, bla, 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 y yo así como de, no mames, pero si no estoy diciendo pestes, güey. Justo de aquí, güey, justo de este, güey, güey, o sea, a mí como que sí me sacó de pedo, me dijo, no, es que, por favor, bórralo, o ya no podremos, este, sí, güey, tal cual, de que, no, pues, ya no vas a poder volver a tener acceso, y yo dije, no mames, me vale verga, ¿no? Si no lo borras, jamás vas a volver a entrar, güey, no mames, lo que siempre había soñado. Sí, bueno, o sea, un chingo de veces sí me han amenazado.